Hola amigas, ¿cómo están? Soy su amiga Silvia y... Lucerito. Curiosidades y más presenta... Lucerito Mijares reaparece cantando ópera y sus fans se quedan con la boca abierta. Una vez más la hija de los cantantes Mijares y Lucero, la cantante Lucerito Mijares reapareció en un cómico video en TikTok en donde demostró su habilidad para hacer unas muecas junto al coreógrafo y actor de La Jaula de las Locas, Jerry Pérez. La joven imitó a una cantante de ópera con éxito. Jerry, desde su perfil de Instagram, el artista compartió un video en el que Lucerito aparece enfundada en un atuendo color café mientras imita a una cantante del género. Por su parte, Jerry Pérez hizo lo mismo, aunque le dio un giro cómico a la interpretación. En la red social, los seguidores del actor y los fanáticos de La Hija de Lucero y Mijares no tardaron en hacer decenas de comentarios para apoyar a Lucerito. La amistad del año, son los mejores, guapísimos, son espectaculares. Yo quiero un amigo como el tuyo, Lucerito. Necesitamos un programa con ustedes dos, please. Señores productores, gente nueva. También hubo quien señaló el elemento cómico en las caras de Lucerito. Igual a su madre, tan bella, eso es todo. Sin miedo a nada, alegría. Yo quiero un amigo como el tuyo, Lucerito. Las caras de Lucero, jajaja, escribieron en la publicación. Y es que no es la primera vez que vemos a Lucerito Mijares con su gran amigo Jerry. En otros videos también hacen unas colaboraciones simpáticas. Y es que la hija de Lucero y Mijares no suele mostrar muchos aspectos de su vida en redes sociales. Pero cuando lo hace, deja ver que como cualquier joven de 16 años, le gusta divertirse y ampliar sus horizontes. Y es que en otras ocasiones hizo dos videos cortos para TikTok con Jerry Pérez, quien interpreta a una de las Kachel en el escenario. En uno de los clips, el actor aparece caracterizado y bailando con Lucero. Con gran estilo, realizan una sencilla rutina en las que sacuden sus hombros, presumen sus cuerpos y la joven carga la pierna de Jerry mientras que suena una canción viral. En otro clip corto, aparecen ambos en otra parte del teatro y bailando al ritmo de un sonido famoso en TikTok que dice Buenas, buenas, hoy amanecimos ricas, sabrosas, deliciosas. Vale la pena recordar que la familia de Lucerito Mijares está muy involucrada en la jaula de las locas, pues la novia de América fue madrina de la obra de teatro en el 2020 y en el 2021 ha continuado promoviéndola. Y es que en dicha obra, Lucerito Mijares ya hizo su debut como actriz. ¿Y a ti qué te parece Lucerito Mijares cantando ópera? Déjanoslo saber en los comentarios. Si fue de tu agrado este video, dale me gusta, compártelo en tus redes sociales y no olvides suscribirte a este canal. Yo soy Carla y nos vemos en el siguiente video. ¡Gracias!